Hola, soy Tony y esto es Eurovisión del Metal, el Sortero. Pues aquí tenemos Europa en Eurovisión del Metal, aquí estamos viendo todo el mapa de Europa, veréis que tenemos a Rusia, veréis que tenemos a Ucrania, veréis que no hacemos ningún tipo de distinción, ni de boicot, ni de nada de esto, porque es cierto que el señor Moscovita está invadiendo Ucrania, está borradando ahí una guerra y se merece todo lo peor, pero la gente de Rusia, mucha de la gente de Rusia no tiene ninguna culpa y las bandas de metal de Rusia tampoco. Por lo tanto, para nosotros las bandas de metal que además están posicionándose muchas contra la guerra, tienen todo el derecho del mundo a participar en Eurovisión del Metal, igual que las de Turquía o de cualquier otra región, porque el metal está por encima de hierbas. Para ello, como veis, tenemos el mapa de Europa y tenemos 20 papeles, 4 por 5, somos 5 locutores y hay 4 que vamos a asignar. Estos papeles van a caer sobre Europa, se van a disponer de una manera concreta y ahí vamos a sortear lo que luego vamos a ver aquí. Aquí tenemos el sheet, el stats sheet, donde vamos a ir apuntando a cada locutor, qué país le ha correspondido, en suerte, así que no nos entretenemos más, que empiece el sorteo de Eurovisión del Metal. Para iniciar el sorteo, unas consideraciones previas y es que, por ejemplo, diréis, es muy fácil que caiga en Alemania, Rusia o en Polonia, pero es muy difícil que caiga, por ejemplo, en Liechtenstein o Luxembourg. Bien, si un papel cae así, tiene prioridad, solo que toque un poquito, tiene prioridad el país pequeño, para que tengan más o menos las mismas oportunidades. Si hay dos papeles que caen en Alemania, pues por proximidad, este será Dinamarca o si Dinamarca ya tiene otro de los papeles, pues este será República Checa. En definitiva, miraremos de que quede repartido. Vamos a lanzar todos los papeles sobre el mar. ¿Islandia está muy lejos? Sí. ¿Puede que toque? Puede que se toque. Vale, ahora han caído, hemos visto que han caído un montón sobre el mar, pero vamos a ir, por ejemplo, ordenándolo. Por ejemplo, Islandia, pues hay tres que están muy cerca de Islandia, pues por supuesto, Islandia le va a tocar. Estos dos que han caído aquí en medio del mar, los volveremos a tirar. Este también está en medio del mar. Vemos que Francia está súper ocupado. Este se va a ir a Malta, porque vemos que está muy cerca de Malta. aquí tenemos Serbia, tenemos Bulgaria, Italia, claramente. Tenemos dos en Suiza, un país tan pequeño, y han caído dos. Como uno estaba tocando Austria, pues será Austria. En Francia tenemos este que toca Bélgica. Vamos a ir a Bélgica. En Francia hay tres, con lo cual estos dos también van a volver a sortearse. Tenemos este que está en Bielorrusia. Bielorrusia es uno de los países que podrían tener boicot, pero en este caso entra. Este que está tocando la península Crimea, está en territorio ucraniano, por lo tanto, Ucrania. Más o menos ya tenemos, este que está aquí arriba está en Noruega, ¿vale? Tenemos un United Kingdom, tenemos un United Kingdom. Tenemos aquí otro que está sin ningún sitio. Por lo tanto, tenemos todos esos y vamos a ver dónde caen. Uno ha caído en Croacia, en la costa croata. Otro ha ido a Alemania. Este que ha caído por el Atlántico, pues por proximidad va a ir a España, porque lo primero que le queda es la costa gallega. Nos quedan tres papeles todavía por caer. Ups, acaba de desplazar. Se ha venido en Francia, pero mira, como ya teníamos en Suiza y en Francia, vuelven a caer. Al Mar Negro ha caído directamente. Tenemos a Moldavia. Aquí, pues este va a Moldavia y los dos últimos. Este ha caído entre Noruega y Dinamarca. Se va a ir a Dinamarca. Y el último, que vuelve a caer a Bielorrusia, pero como ha rebotado, lo vamos a tirar hacia una república báltica de estas y en la que caiga, en Estonia. Pues así lo tenemos. Estonia, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Bulgaria, Serbia, Croacia, Austria, Italia, Malta, Suiza, Alemania, Noruega... Claro, fue la Suecia, ¿eh? Muy duro. Dinamarca, Alemania, como digo, Bélgica, Francia, España, Irlanda, Iventequino, Islandia. Con estos 20 países, vamos a pasar ahora a distribuirlo por los botones. Pues ahora vamos a proceder a pasar esto aquí, a la hoja. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues cogiendo. ¿Cómo lo vamos a coger? Pues, por ejemplo, este. Primero este, Dinamarca. Primero coge el papel que hay en Dinamarca, pues Dinamarca va a ser el primero. Dinamarca va a ser el primero y va a ser Xenia. Aquí apunto Xenia, Dinamarca. ¿Vale? Si vuelve a salir Xenia, Xenia ahora ya va a ir a la posición 6. Xenia va a ser la primera hora de cada uno de las prendas. Con lo cual, siguiente, nos vamos, por ejemplo, a Moldavia. En Moldavia, ¿veis? Ha vuelto a salir Xenia. Xenia-Moldavia, con lo cual Xenia abre la posición 6, Moldavia. Ahora nos vamos a ir a Irlanda, por ejemplo. Con el Toni, en este caso Irlanda me tocará a mí. Yo soy en segunda posición, con lo cual ahora siempre estaré detrás de Xenia. Irlanda. para mí. Para mí. Ahora nos vamos a ir a Austria. Vamos a ver quién tiene la suerte de pinchar Austria. Voy a salir Xenia, parece que son los C, pero no. Hay más, juro que hay más. Ya saldrá, ¿no? Xenia, hemos dicho Austria. Con lo cual, del 6 saltamos al 11. En el 11, puesto número 11, Austria para Xenia. Ahora, vamos con Islandia, va. Islandia, que si no le toca a Xenia o a mí se las número 3. Efectivamente es Mark. Mark se va a Islandia. Mark tiene muchísima materia en la que escoger. Tercer puesto para Mark y el país Islandia. Seguimos y nos metemos en Bulgaria, por ejemplo. Y en Bulgaria. Mira, me ha tocado a mí Bulgaria, que precisamente gané con Dani Lo Project. La edad pasada intentaré hacerla de otra manera, estaré. Toni, Bulgaria. Salto al número 7, que es el que me corresponde. Y ponemos Bulgaria. Nos vamos al norte, va. Noruega. En Noruega vamos a ver quién ha tenido la fortuna de caer. Dani. Dani será el cuarto de nosotros, con lo cual el quinto será Alfonso. Las posiciones ya están. Dani Noruega en cuarta posición. Vale, ahora el caso es que ya podría llenar todos los nombres, porque ya están los puestos otorgados. Bélgica. En Mélgica vamos a poner... Mira, Alfonso se estrenará con los belgas. En quinta posición, Alfonso... Bélgica. Bélgica. Y... ¿Qué más nos queda? Pues nos quedan los bielorrusos. Los amigos de Putin. Que me tocan a mí. Tengo que irme a Bielorrusia. Con lo cual, estoy del 7. Vamos a... Saltamos al número 12 con Bielorrusia. Senegal. ¡Qué más! Eh... Venga, Croacia. Croacia... He tocado en suerte a Marc. Será en su segundo turno, será el octavo. Marc, Croacia. Estamos ya llegando al final, ya hemos pasado la mitad, venga, Suiza, mira, otro mío, Suiza, o sea que con esto acabo yo mi intervención, estoy en el número 17, Toni, Suiza, a mí ya no me queda ninguno más por salir, vamos a Ucrania, a ver qué nos traen los ucranianos, a ver a quién le toca, Alfonso, Ucrania, está en el número 10, Alfonso, Ucrania, al final sin quererlo, sin hacer boicot, no salen los rusos y sin Ucrania, es cosas del sorteo, vamos con Alemania, Alemania, que le ha tocado también a Alfonso, con lo cual pasamos al puesto 15, Alfonso, con Alemania, ya nos queda poquito, United Kingdom, una de las joyas de la corona, Dani, va a ser el encargado de ir a las 6 las vitálicas, en el lugar número 9, Dani, Reino Unido, y qué más nos falta, nos falta Serbia, en Serbia tenemos a Alfonso, será la última, la última, directamente la última, el último país en aparecer será Serbia, de la mano de Alfonso, tenemos Estonia, la república báltica representante en este Eurovision del metal, y tenemos por Estonia, a Dani, Dani el estoniano, que en el puesto 14, tenemos a Dani con Estonia, nos falta Italia, en Italia, Mark, te lo cambio, no, no es intercambiable, vale, Mark, en el puesto número 13, traerá a la banda italiana que descoja, España, que aquí estamos, llegando al final, Dani es el encargado de escoger banda española, metal nacional para Dani, puesto 19, Dani, España, pues solo nos quedan dos, uno de Xenia y uno de Mark, nos queda Francia y nos queda Malta, vamos con Malta, Malta es para Mark, se quejaba a Mark de que le tocaban países muy grandes en el último Eurovision del metal, pues toma país pequeño, Malta y en el 16 quedará Xenia, Francia, vamos a comprobarlo, para que veáis las que tiene Tramón y Cartón, Xenia, que había salido casi las tres primeras, pues ha salido para la última, Xenia, Francia, y así queda, así queda la composición final de Eurovision del metal, este es el orden, estos son los países y en breve nos lo colgamos en las redes y en breve estamos ya seleccionando los grupos, hasta el próximo mes de mayo con Eurovision del metal El octavo día, lo mejor del metal El octavo día, lo mejor del metal